Página 2 Sí, obviamente, el hilo conductor y lo central en todo esto, el denominador común, es misiones, su patrimonio, su sociedad y la defensa política desde un proyecto político de ir recuperando protagonismo. A través de la recuperación, valga el término, de cosas, de cuestiones trascendentes como las playas, las riberas, un patrimonio urbano de varios miles de millones de pesos que hoy no están en la cuenta de la contabilidad ni social menos económica de nuestra provincia, de los municipios. Las estampillas de la yerba mate debería imprimir la Casa de la Moneda, dice el legislador nacional. La diputada nacional misionera Estela Maris Leverberg habló en el recinto de la Cámara Baja donde fundamentó su voto positivo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de expropiación de la calcográfica Chicone. Además, anticipó que presentará un proyecto para que la Casa de la Moneda tome la responsabilidad de emitir las estampillas que deben llevar como garantía de cumplimiento fiscal y de las normas vigentes millones de paquetes de yerba mate. Cartoneros, defensa del ambiente y mejor organización, ejes del proyecto aprobado por concejales de posadas. El Consejo Deliberante de Posadas aprobó el proyecto de ordenanza presentado por el concejal José Moglia que fuera diseñado para regular la actividad de los recicladores urbanos antes llamados cartoneros y generar un programa denominado Punto de Encuentro donde pueden realizar el almacenamiento primario de los materiales para su posterior distribución. Punto de Encuentro